Hola, bienvenido a mi canal. Para este masaje lo primero que vamos a hacer es cubrir la parte superior e inferior y dejar descubierta su pancita para poder hacer este masaje. Este masaje lo que va a hacer es estimular su parte digestiva y hacer que el bebé sea maduro. El bebé tiene una característica y es que es inmaduro, esto lo va a ayudar demasiado. Espero te guste y dale manito arriba si te gusta. Bueno, lo primero que vamos a hacer es pedir permiso. ¿Cómo vamos a hacer esto? Manos que reposan y vamos a bajar lentamente hasta el final de sus deditos y vamos a sacudir las manos. Lo vamos a hacer más o menos por 6 veces. Este masaje de verdad le ha ayudado mucho a mi hijo y si a tu hijo le sirve por favor compártelo con otras mamás. Inténtalo en casa para así puedas ver el resultado. Manos que reposan y hasta el final y las sacudimos. Ya saben que esto lo vamos a hacer más o menos por 6 veces. Esto se llama pedir permiso al cuerpo. Con aceite o ayuda de crema vamos a hacer el primer paso que es con 4 dedos arriba del obligo empezamos a bajar la mano fuerte pero no tan fuerte como para hacerle daño al bebé sino durito pero de tal forma que hagamos presión. Bueno, después vamos a hacerlo más seguidito y vamos a ayudarnos con la ayuda de sus piecitos le vamos a aprisionar mientras hacemos esto. Así nos vamos a dar de cuenta si tiene gases, si le duele su barriguita y bueno lo segundo que vamos a hacer es alrededor del ombligo vamos a poner los dos dedos y ir hacia los lados. Esto lo vamos a hacer también por 6 veces más o menos. Este también me ha gustado mucho esta técnica y bueno espero también te guste a ti. Para este próximo lo llamo el movimiento de sol y luna y es que la luna sale y se esconde y sale el sol se esconde es por el alrededor del ombligo para así vamos a pasar las manitos sin soltar la parte derecha y pasamos la mano hasta la parte derecha. Esto lo podemos hacer de 8 a 10 veces más o menos es muy efectivo y te darás dando cuenta como va soltando gases o después no, no puede ser que en el instante suelte pero después te darás de cuenta. Estos masajes los vamos a tratar de hacer fuertes pero a la vez delicadamente y voy a aplicar los demás crema para seguir. Este próximo que les voy a mostrar es como el más difícil y empieza por como al intestino delgado como una U entonces vamos a proceder desde la parte superior de la parte derecha a bajar lentamente pero de manera que sea fuerte así no vamos a soltar la parte derecha de abajo haciendo como una U como pueden ver ahí sin soltar para que no se devuelva lo que hemos bajado hasta ahí, bueno, como una U sin soltar y este es el más difícil, hay veces Matías llora con este pero háganlo delicadamente para que el bebé no llore. Ya por último podemos ayudar al bebé con las piernitas hacia su estómago y así ellos pueden soltar sus gases o que les deje de doler su estomaguito así como están viendo pero si el bebé quiere, si el bebé hace fuerza hacia adelante pues no es como adecuado entonces si el bebé quiere o si no una después la otra y así ya por último que se me olvidó contarles es que también pueden despicharle la parte derecha así como les voy a mostrar ahí y hay veces que le salen gases de una vez cuando les despichas o les oprimes así que yo espero que te haya gustado este video si te gustó dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones también no olvides despedirte del estomaguito de tu bebé haciendo unos pequeños toques por encima de su barriguita así como están viendo más o menos seis veces van a hacer así despidiéndose de su barriguita y pidiéndole permiso al cuerpo y van a volver a manos que reposan e ir bajando y sacudiendo de nuevo manos que reposan bajamos lentamente y vamos a sacudir manos que reposan bajamos lentamente y a sacudir y lo vamos a hacer seis veces espero te haya gustado mucho pruébalo con tu bebé te darás cuenta que es muy efectivo comenta cualquier cosita si te sirvió si deseas más videos como este y nos vemos el próximo viernes yo me sigo despidiendo de Matis chao, chao chao, chao, chao chau, chao chau, chao